Baud, ¿es el Napoli una amenaza real para el Barça? ¿Tú crees que puede pasar como hoy con el Real Madrid? Aunque claro, esta eliminatoria está mucho más abierta y estaría en teoría un poquito más fácil para el Barça por el resultado de la ida. Pero no tanto por el Napoli, Anita, porque el Napoli terminó séptimo en la Serie A. Es más que todo por el Barcelona. Porque es que no sabes con qué Barcelona te vas a encontrar. Al Barcelona vimos en la Liga, le enredó partidos el Español, el Leganés, el Mallorca, los que descendieron y nos quedamos esperando a ver cuál era la verdadera intención de juego muchas veces de Setién. Entonces yo lo veo más por ese lado. Un Barcelona que tenga un partido decente, que Messi tenga un partido de ocho para arriba, no creo que vaya a tener problemas en vencer a este Napoli. Y me causaba un poco de gracia cuando vi la alineación o la convocatoria del Barcelona en redes sociales porque en la columna de la izquierda veías a los mejores, al Barcelona A. Y en la columna de la derecha veías al Barcelona B, que decías, bueno, ¿y qué es lo que va a jugar el Barcelona? ¿Un partido amistoso o un partido de Champions? No, para el que no siga mucho la actualidad del Barça y conozca a los jugadores del final, diría, pero ¿estos quiénes son? ¿A quién han llamado para jugar contra el Napoli? En fin, Oscar, ¿tú cómo ves esta eliminatoria? Mira, por alguna razón noto que Setién se ha tomado como un vaso de confianza, ¿no? Lo vi más tranquilo en esa rueda de prensa, lo vi hablando con seguridad, pero porque sabe que hombre a hombre tiene mucho mejor plantilla que el Napoli. El Napoli es un equipo bueno, Catuso lo sabe llevar, pero se le cae Insigne, lo convoca, lo va a aguantar hasta el final, pero probablemente no va a poder jugar al 100%, va a depender de Mertens y del Chucky Lozano, que para mí debería ser titular, pero yo veo un Barcelona que debería, debería en el mediocampo no ser una opción, sino una realidad como Ricky Puch. Es el jugador que más se ha venido mostrando después de la pandemia, es un jugador que no es Busquets, que no tiene la garantía que genera Busquets, que no es Vidal, pero que tiene mucha salida y que tiene hambre de jugar en la Champions, que tiene hambre de que lo vea todo el mundo y Gattuso, de hecho, cuando jugó en las inferiores, Gattuso lo vio jugar en un partido cuando Gattuso estaba en el Milan, quedó sorprendido y en esa rueda de prensa, el único que habló fue de Ricky Puch, así que mañana lo puede poner como su talón de Aquiles y por qué no sorprender, yo creo que le va a costar, pero va a pasar el Barcelona. Hombre, no es ninguna tontería, que hoy haya caído eliminado el Real Madrid, el Barça dice, tenemos nuestra competición, la Champions para de alguna manera digerir lo que pasó en la Liga, ¿no? A ver Ana, recién me preguntaba si el Napoli era una amenaza para el Barça, yo creo que una amenaza para el Barça es el propio Barça, para mí, ¿eh? Y te voy a decir algo que lo estuve pensando mucho, yo no estoy de acuerdo con el descanso, no estoy de acuerdo con el descanso que se le dieron a los futbolistas. Cuando vos estás en la previa de algo tan importante, y sobre todo de cómo está jugando el Barça, pos-pandemia, yo, entrenador del FC Barcelona, no le daría ni siquiera un fin de semana libre a los jugadores, yo creo que los jugadores descansaron del entrenador, más que descansaron de las propias vacaciones. Oye, que yo tengo en las redes sociales con todos los futbolistas del Barça y menudas vacaciones que se han pegado, ¿eh? Todos de yates, de restaurantes, de playa, en fin, de ensueño. Mora, ¿tus vacaciones cómo van? Como las de Mora, sí. Muy bien, gracias a Dios. Vamos tranquilos, vamos tranquilos leyendo. No como las de los jugadores del Barça. Estoy muy del lado de... No, 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 no hay dinero para eso, no hay dinero, no hay dinero para eso. Y estoy esperando la camiseta, autografía de Villita de Belgrano de Córdoba. No, estaba pensando que podríamos estar viendo los vestigios del desastre del Barcelona. Porque es que, honestamente, el dueño de la casa sabe por dónde está la gotera. Y creo que todos saben que la gotera aparece por la junta directiva. Y cuando uno ve hoy, en la nómina, convocados que va a presentar Barcelona ante Nápoles y ve esta cantidad de muchachos jóvenes, pues uno dice, la planificación deportiva del Barcelona ha sido un tremendo despiporre. Eso es un desastre. Entonces, no, ahí, honestamente, no hay nadie quien pueda ayudar si no es una genialidad de Messi, si no es una genialidad de Suárez, porque, y suscribo en negrilla y resaltado lo que dice Villita, mañana los jugadores van a jugar al libre albedrío sin hacerle caso al señor Setién, que eso es lo más grave todavía. Es que no hay punto de conexión entre los técnicos y los jugadores. Entonces, a diferencia de lo que se puede vivir en Nápoles, que el Gattuso, con su estilo, ordena dentro de su orden, me imagino que los jugadores tienen cierta libertad, pero los jugadores están atendiendo a su técnico. En Barcelona no. Oscar, querías apuntar. Anita. Para agregar, esta Champions es tan loca, esta Champions es tan loca, que es verdad, Barcelona va a tener, jugando bien un partido normal, Barcelona debería eliminar al Napoli, pero ojo, el tercero de la liga, que no competía por nada desde enero, que fue el Atlético de Madrid, le ganó al campeón de Inglaterra, que le sacó 20 y pico puntos al segundo. El séptimo de la liga francesa, que no va a jugar competición europea la próxima temporada, menos de que gane la Champions, le ganó al campeón de Italia. El próximo miércoles va a jugar el tercero de la liga italiana, que es el Atalanta, contra el campeón sobrado, el mejor de Francia. Y mañana se enfrenta el séptimo de la Serie A, que es el Napoli, contra el segundo de la liga de España, que es el Barcelona, que estuvo peleando mano a mano el título con el Real Madrid. Esta Champions es un animal impredecible. Bueno, vamos a escuchar, ahora te cedo la palabra a Óscar, rápidamente a Clement Lenglet, que ha hablado también de la previa de este partido tan importante para el Barça. He trabajado durante una semana completa con el grupo para estar preparado para este partido, y yo creo que llegó con todas las seguridades del mundo a nivel físico para jugar este partido al tercero. Ha sido un mes y medio bastante difícil, a nivel físico con todos los partidos que hemos jugado en pocos tiempos, con el calor que hace también, y nos ha venido bien descansar un poquito, y hemos vuelto con muchas ganas de hacer un buen partido contra el Napoles para clasificarnos y seguir en esta Champions. Y tenemos que trabajar y mejorar muchas cosas para soñar y para querer ganar esta Copa. Y es importante mirarnos en el espejo para tener lo más calidad posible lo que tenemos que cambiar y lo que tenemos que mejorar. Y yo creo que estamos trabajando en eso para llegar el sábado y hacer un partido bastante bueno lo mejor posible para clasificarnos.